¿Qué es el triunfo alemán? ¿Qué es el triunfo alemán? La de Argelia y la de Francia Pero nunca se encontró con una resistencia tan fuerte Como la que le planteó Argentina hoy ¿Qué le faltó a Argentina? Diríamos que el mejor Messi O sea, un Messi pues que en líneas generales Como jugador pues realizó un buen partido Pero no el partido Que se espera de alguien que está por encima Del nivel de todos los jugadores O alguien que ha conseguido Todo, que ha sido considerado el mejor del mundo Que tiene la responsabilidad incluso De lucir como tal, de mostrar algo más Que la brillantez natural De cualquier jugador En cambio, Alemania tuvo En Bastel-Schawensteiger Un pilar enorme No fue el mejor partido de Toni Kroos Pero sí, en la media Hizo el trabajo requerido Hay que apuntar Philippe Blanc Como de costumbre A pesar de la ausencia rápida De Quedira De que su sustituto Kramer Tuvo que salir por una conmoción cerebral El equipo de Alemania Que dispone de tantos recursos En el banco Sacó entre ellos A Mario Gotze El homen Que era del Durmond Y que ahora está con el Bayern Y fue el que recibió De Joguedes Por la izquierda La pelota Que mata con el pecho Al estilo Pelé Del 58 Y antes de que caiga La remata de Zurda Dejando sin chance a Romero Esto fue ya por terminar El tiempo reglamentario Ya cuando se estaba uno pensando En que íbamos a extendernos Quizás hasta los penales Algo que casi a nadie le gusta Pero que finalmente Ha servido hasta para decidir Copas del Mundo No fue necesario Por el gol de Mario Gotze Que Alemania mereció el título Por supuesto Fue el equipo Como decíamos De mayor rendimiento Argentina Hizo un planteamiento Extraordinario Hay un mérito de Sabela La defensa argentina Tan cuestionada Respondió enormemente Durante casi cuatro juegos Pasó sin permitir goles De hecho En tiempo regular Si los cumplió los cuatro Incluyendo esta final Fue necesario ir a la larga Para hacerla permeable Y jugadores que estaban discutidos Crecieron Mascherano Pues se hizo Muy notorio Con su rendimiento Hizo falta Ángel Di María La presencia de Di María Hubiera contribuido mucho A amarle más profundidad Al equipo de Argentina Por Alemania Pues todas sus líneas Funcionaron bastante bien A pesar de que Argentina Tuvo Parece Mejones chances Se vieron unas opciones Que Argentina No supo materializar Pero que estuvieron ahí A la orilla Claro que hay que Apuntar El cabezazo De Joe Huedes Que estremeció el poste Y que todavía Se siente vibrar A pesar del tiempo Que ha pasado Desde que terminó La final Gana Alemania 1 a 0 La cuarta copa Del mundo Para Alemania Se convierte En el equipo Más ganador De la historia De copas El equipo De más partidos El equipo De más goles Y no solo eso Sino el equipo Que tiene más recursos Jóvenes Para el futuro Alemania podría Darle continuidad A este dominio Que mostró Este año En la copa del mundo En Brasil 2014 Argentina Un subcampeón Con mucho mérito Y Holanda Que una vez más Se le vuelve a negar La posibilidad De ganar Una copa del mundo Una asignatura Que tiene pendiente Un subcampeón Un subcampeón Un subcampeón Un subcampeón